¿Cuánto se produce fresa en este rancho? Aquí mismo en el estado de Querétaro, León, aquí en Irapuato ¿Y se exporta, no es así? Sí, ahorita en este tiempo vamos a empezar a empacar, se empaca lo que son tres meses ¿Y qué variedad están cultivando? Aquí es Festival, Camino Real, San Andreas y Fortunas ¿Es mucha la diferencia de esas fresas entre una y otra? No, nada más depende de los tamaños, pues de que una fresa aguanta más que otra O el color diferente, varía, pero en fin se le va buscando la fresa que más esté mejor para el empaque Y rinda más, le dé más rendimiento Irapuato es la capital mundial de la fresa Sin embargo, nos comentaban que ya Zamora, Michoacán, nos superó en cantidad, pero no en calidad ¿Por qué? ¿Qué distingue la fresa de Irapuato? Pues la fresa de Zamora, supuestamente ahorita se crecieron a poner todo eso Ellos empezaron poniendo macrotúneles Sí Pero ahorita ya aquí en Irapuato, ya casi todos ya tienen así Todos tienen macrotúnel, entonces ahorita ya está Irapuato se está otra vez, supuestamente ya levantando en cuestión de que es aquí fresero Bueno, en cantidad, pero la calidad es mucho mejor, es más dulce, ¿no? La fresa de aquí de Irapuato, sí, pues es mejor y se atiende, yo creo que cada quien atiende su producto Que salga mejor Estaba viendo los macrotúneles, son una especie invernadero Y digo especie porque utilizan la tierra propia de la región Es decir, no le quitan a la fresa de Irapuato esa calidad que la distingue, que viene de la tierra Sí, no, pues aquí sigue siendo la esta, porque si hemos visto plantas Simplemente fui a la expo y estamos viendo planta que está ya puesta sobre otra clase de Bueno, no sé, de sustratos, otras tierras que no Que está nada más este, como si fuera superficial un rato Estos macrotúneles tienen una vida, ¿no? La base de la fresa de ahorita temporada son dos años Es decir, todo el año se cosecha, pero la tierra rinde para dos años Y al cabo de esos años se trasladan a otro lugar, instalan el macrotúnel Pero la tierra no se queda ociosa No, no, la tierra se vuelve a... Ya ahorita se puede plantar otra vez allí mismo, siguiendo Siguiendo el macrotúnel que está Pero la gente, entonces nos trata de cambiarse un poco a un lado Y volver, se puede regresarlo luego a volver a plantar allí mismo En la época que el señor Joaquín Galicia, la quina, precisamente a quien se le dio Por quien se le dio el nombre a este lugar Era dueño del rancho No era productor de fresas o ya era productor de fresas No, no, aquí, aquí, supuestamente yo de que tengo entendido No tenían, tenían grano Aquí se habían puesto fresas, aquí en una parte, aquí mismo alrededor Pero el mismo patrón ahorita con el que trabajamos aquí Y sigue siendo el nombre, la quina Sí, sí, el rancho le quedó así, así nos quedó reconocido No lo pasaron el nombre La quina es muy fresa Sí, sí, ahorita aquí, ya tiene aquí muchos años Pero se había dejado un tiempo Y ya se volvió, ya tiene ahorita Con este ya son, son tres años que hay fresas aquí ahorita Diario, diario Muy amable, gracias